José Antonio Marcelino se presentó este lunes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar que fue víctima de abuso de confianza. Tomando unos tragos yo me pasé de bebidas que no supe de mí. Entonces, el amigo mío que está normal, está bien, le dice guardenle el motor a él que él no puede manejar ahí. Lo iban a guardar en la casa de frente y dijo no, guardenlo aquí, yo aquí está más seguro. En el marco de sus declaraciones asegura que dejó su motocicleta guardada en la residencia de su vecino y al acudir a reclamarlo, éste le dice que no sabe nada. Como quien dice, se lo llevan en el motor y yo no me di cuenta. Entonces, ¿quién le iba a abrir el candado entonces de la galería? Si él dijo, ok, ustedes se pueden ir, que yo me hago cargo, vamos a decir, a la responsabilidad del motor, como quien dice. Entonces, ¿qué ha sucedido después de esto? Después de eso yo le he dicho que qué va a hacer conmigo, porque eso no se puede perder de la casa de él. Él me dice que no sabe y que sospecha de un amigo que es como hermano mío que nunca va a hacer eso, porque es inocente también y él no estaba ese día y dice que sospechaba de él, que piensa que fue él que se lo llevó. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.